¿Cómo estamos Piurano? Ahí estamos con Pompichu y Dieguito ¡Adiós Diego! Es el equipo hermano Este es el nuevo equipo hermano ¿El Kiwi que me llamo Kiwi? El Kiwi está salud 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 Mal de salud señores Está castigado La semana que viene A su madre hermano que ha pasado Señores el día de hoy vamos a hacer un nuevo video en nuestro canal de Youtube Hoy vamos a vestir a Dieguito Outfit Outfit completo hermano Algo completo Hoy vamos a Hacerle su corte de cabello ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar su pantalón Está roto No lo han cogido bien ¿Qué ha pasado acá? Está mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh mi caderno amigo Está roto mamá ¿Puedes coser el pantalón? Un hilo, una aguja Entonces hoy van a comprarle su pantalón porque está roto A ver No estaba tan roto hermano No pues que acá Acá no se puede coser Está muy roto ya Así puede ser moda Así la moda llama la atención Si o no A ver una caminadita Es de moda Así llama la atención Está bien hermano Está bien hermano Está muy roto ya Hoy vamos a vestirlo Así ahí ya no entra ya Y luego que ya no entra Ya no Roto ya mírame A ver si está con huevo Está roto ya mírame Uy A ver a ver Creo que no está tan roto Creo que No sé, está la media Yo pensé que no Ya está roto Está roto A ver Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Mira el zapatero Yo no trajo zapatos hermano También soy zapatero Esto por ejemplo acá Acá para Para que tú Por ejemplo para que tú Puedes pegarle esto Tienes que Abrir un poco Abrir un poco Y se vierte mucho Y se vierte mucho Y se vierte mucho Creo que Creo que mejor Lo sacamos esto Y le cambiamos de suero Ya 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 no vale Ya no vale Ya no vale Acá está bien Todo está bien Ahí está bien el polito No, no, no Que saca el polo Para ver el polo El negro Hermano Mira tu polo Está bien de acá Pero el problema Es que tú Acá hermano Este diseño No lo tenía el Ricopior Este lo has hecho tú En la que yo lejía En vez de echarle lejía De color Le echaron lejía blanqueador Entonces el polo Se ha manchado Por eso Mira señora Este le ha echado lejía Por eso está con puntitos Mira, mira, mira Yo creo que este polo Ya este polo Ya no sirve La verdad Ya no sirve Este polo Ya está por demás Este polo Creo yo Yo creo que con esto Ya Pumichamos la mesa Ya este polo No sirve Lo único que nos ha salvado Es el lobo Oye, el lobo está bien hecho Porque no se ha roto Está bien Está bien Está bien Señor, llores Ahí está Hecho Aquí ya Parase a ver ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahora sí señores Ya tienes un nuevo polo Pero ahorita vamos a cortarle su cabello Sí, hermano Sí, vamos a la mejor barbería ¡Vámonos! A Benji Price Muy bien Manito, estoy en busca Mucha madre ahora Ya, se reparten 10 cada uno Ya 10 cada uno se reparten Ya Ahí está Ahora sí, vámonos 10 soles, cabrón Ganado eso Yo con mi moto también Con mi moto también Con mi moto también Con mi moto voy a hacer carreras girando el niño Los que no quieren caminando cuadras Ojalá te lo crues al país, ¿no? A ver Algo así Algo sencillo Acá hay dos colores Yo creo que así estaría bien ¿Así? ¿Así? ¿Así te corten? ¿Así? ¿O lo echamos otro lado? No me gusta Parece pelota Parece Ya, ya, entonces Pero no, tranquilo Espero que no llame la atención En su caballo de él O así no Así podría ser, ¿no? ¿Así? ¿O así, cholo? ¿Así? ¿Como el ajedrez? Ah, después jugamos con el caballo un rato ¿Ahora? ¿O así te hacemos el corte? No, ajedrez Dile, dile que van a jugar a... 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 A damas, amigo Estoy en Cochinas Sí, hermano Es que somos trabajadores, pues, hermano Trabajamos en la calle ¿Estás a echarlo? No, no, no Ya vengo dos manzanas también en el centro Claro, pues, hermano Imagínate cómo está En el centro de desierto Después, hace mil meses Se va a cortar tres veces el detergente, hermano Adiós, ¿por qué se puede estar el detergente, por favor? ¿El detergente? ¿Qué cosa es? Tranquilo, hermano Tranquilo 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 ¿Cuántos años, hermano? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Un poquito de champún, hermano Tienes que lavar un día Tranquilo, hermano Tranquilo, ahí ¿Puede lavar así, hermano? ¿Está mal? ¿No está tan mal? No se ha bañado, pero No se ha bañado Es un problema que me entra en las orejas Espérate, hermano Yo sé cómo Oye, voy a un barbero No, no te caerlo 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 Esto lo estoy en la ropa Lo pago, lo pago Lo pago, lo pago Lo pago Listo Para sacarle el look señor Brillo, brillo Ahí está Está bien hecho Así dijo hermano Llévame a cualquier lado, ven a donde vende Así dijo Diego? Se resintió hermano A ver la cabeza ¿Va a haber corte ahí o trasplante de cabeza? Amigo mejor que tú Pásame mi cabeza acá Yo le digo ¿Qué sería si se puede trasplantar la cabeza de él? Con la cabeza de Pompín Acá ¿Qué harías con tu cuerpo? Hacemos una cosa Este cuerpo no es mío Si toda tu cabeza Lo pasamos acá Uh ahora Caminaría bien Claro, sería un cuerpo feliz Esa cabeza acá sería Pero tú tienes más ventaja Va a ser sufrido el hombre Si hermano ¿Qué quiere tomar su cabeza? ¿Qué quiere tomar su cabeza ahí hermano? Demasiado sufrimiento para una persona Claro Si, 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 me vuelve ya Siento, siento Primero señor Prácticamente echamos ahí un poco No, no, ese es al final ¿Qué es el final? Es al final Yo pensé que era para dar suavidad a la cabeza hermano No, no, no Disculpame hermano Sacudete 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 Sacudele bien Sacudele bien Este es natural señor Sacudele bien Este es natural Señor, este es natural en mi pelo No, no, emparejale Emparejale, emparejale Emparejale, emparejale Ahí está Qué bonito Adelante, adelante Falta Ahí está Ahí está Ahora se empiece a emparejar con el Ahí está Increíble señores Y ahora si Señor, usted es pintor chelichero Y ahora si Este es el último aviento Este es el último aviento Este es el último aviento Agachete hermano Agachete Las zapatillas también se han juntado Compre las zapatillas Mi paisa Miren sus zapatillas Te vine a proponer Así viene A proponer A proponer A proponer Este con el pantalón Con detalles Con detalles Este Vaya Este es el rostro La zapatilla también viene con detalles Cuidado los orejos Viste Ah Ahí está Miren por este lado Ah Caramba Señor Carajo Ah Señor Listo Ahí queda perfecto Ahí te gusta Yo le doy el toque final Está bien Dos barberos para un solo cliente hermano No puede ser Dos barberos Caramba Es un corte especial Un corte especial Es un corte especial Para un cliente Es especial Dos barberos Ah Es doble Doble pago Doble pago O sea Tú pagas el barbero Porque te corte un barbero Es cierto Es cierto hermano Me permites también Para finalizar el toque Tráeme un encendedor Para poder hacer la técnica del fuego Increible Ya con eso queda Claro De la mano Acá en la esquina El encendedor Un corte especial Un corte especial Un corte especial Un corte especial Para alguien especial ¿Te gusta? Pero hoy yo veo que está chueca la línea Mano Está chueca Está chueca ¿Por qué no pasas con un medidor Con un lineador Ay ahorita Hasta acá Y ahorita lo hago Ahorita lo hago El cejito Así miren las cejas No hay que No me enfoque la ceja Pero está en procedimiento Recién Recién me las he hecho ¿Quién va a pasar por el correo? ¡Señor lo estoy grabando! ¡Señor! Ahí está Esto es algo privado amigo Ahí está Ahí vale que Lleguito se lave Así como en el lavado Lleguito Una con una Una con otra Lleguito ve lávale No 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 Ahí si no Ahí No tienes agua caliente No Agua fría tiene Madre Diego Anda que te cortes Anda cortate Ayúdala Ayúdala No voy a cortarme el pelo Ayúdala Ayúdala Ya 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 Fuerte como varón hermano No pasa nada Oye Me está bañando Me están lavando la cabeza hermano Ya Diego Oye Diego Yo no la voy a la abuela Amigo Ya Diego Me están bañando Me están lavando la cabeza Están desesperados hermano Cierra los ojos 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 No 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 señor Se me echó el tesoro No 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 Cierra los ojos Seca Esa es mascarilla Es servicio mascarilla ¿Cómo? Servicio mascarilla Serans doubté Escorto Hombre Es intelectual No es especial Sí Estaba equivocado de mascarilla Sí Bueno a mí me agarró la cabeza y me va a joder la cara no tú has puesto y ahora que es plantilla el papel ¿Cuánto tiempo has estado...? ¿Tú te compras tus cosas Diego, sea de tu ropa o te lo regalan a ti? Yo me compro mi ropa. ¿Sí? ¿Vienes a comprar tu ropa? Más bien la estoy juntando a mi mamá. Te la estoy haciendo guardar. Para tener listo en Navidad y comprarme mi ropa. ¿En Navidad todavía te vas a comprar ropa? Está bien. El país de Sihung. 70 soles. ¿Tos cortes? Ahí está. Elegance hermano, mira. Te queda fino. ¡Fino! ¡Mira pues señor! ¿Todo porque sabes que regalas celulares? ¡La emoción! Si quieres que te regales dile hermano. No, que se rompa otro día. Se cayó más hermano. Tienes que tener cuidado hermano. ¿Cómo te has agarrado el pantalón del señor? ¡Pas no caerme! ¡Papita triste hermano! ¡Papita triste hermano! ¡Papá compadre! Este es el video. Este es el video para Diego hermano. ¿Por qué estás molesto? El próximo video. No. El próximo video. El próximo video te vamos a vestir así. Ya está. El próximo video. Ya lo dijo. Ya listo. Próximo video. Ya sabes hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que pasa es que normalmente 38 es de dama. Eso te iba a decir Chol. Tiene pie de flaca. El de las 40 a las 44 es de varón. No sabía que era chaval. El de las 40 es de ahí. El de las 40 es de ahí. El de las 40 es de ahí. Es una todo terreno. A ver espérate espérate. Fíjate si le baila. Si no le baila ya vamos allá a tomar mujer. Unisex. Unisex. Si me siento bien. Aparte que no está amarrado y está con bolsa. Y la bolsita le está resbalando. Dile de verdad. ¿Te sientes cómodo? ¿O quieres una talla más chica? Si está bien esto. ¿Esta también te queda? ¿Te queda bien o está preta? Si me queda también. ¿Te gusta? Quiero que tenga esas dos. ¿Se vacila? Si. Si. Si amigo. Está bien chaval. Adelante. Mira como era la zapatilla. Vuelta. Mira si hermano. No falta respeto. Y ahí usas tu media. La vamos a lograr hermano. La vamos a ensuciar hermano. Para zapatillas nuevas, medias nuevas. Claro. Yo tengo media limpia. A ver. A ver. Mira. No era sucia. Está sucia hermano. Está linda. Si no es que a veces la media se percude por la misma plantilla hermano. Mira, mira. ¿Quieres comprar? Comprale un pan. Se está poniendo celoso. Oh hermano. No. Para el próximo video. Para el próximo video. Para el próximo video. Lo vamos a comprar a Pompín. Para el próximo video. Si. ¿Cuánto para allá? 420. Ya hermano. Amigo. ¿Andas sin zapatos? Si. Solamente es el carro hermano. Allí en Gamara te bajamos y compramos medias al Tokio. 520. Por favor. Encuentro. No. Se va a ir pegado demasiado. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? Si. Está bonito amigo. Ahora sí. entonces el próximo vídeo vamos venimos por el señor está celoso hermano, está renegando pero acá pude 41, un mando negro no te vamos a comprar de estas, así un insecto qué talleres tú? en qué talleres? 34 34 y este 34 está bacán mira mira, está bacán que no te guste hermano? mira, bebe qué costo normalmente 34 si vienes para niños mira que bonito el kiwi se para llevando todo es niño Karina me llamo Karina la has visto ya dame tu ojo te de mi número para que me llames facebook llamame a visitar llamame a visitar ya vamos a empezar a jugar qué está haciendo? es un mártir es un mártir mira papi mira como se le ve mira como se le ve mira como se le ve no, está como 400 hay marín oye, en villamarín vamos a estar 420 ¿cuánto? 420 claro, para el diario una una para el diario si o no, para el diario se pesa no se va a entrar me las voy a dar un poema un tunecop ley un tambien que se va a dar esto es para el peli es larga para que él tenga más porque es que ya nos bota ahí te va a dar 10, díganme 20 20 te va a dar nada, mira no quieren, mano nadie lo quiere llegar a Pompilé te vamos a pagar acá nomás 20 soles se bota, como tío, cuánto nos cobras hasta aquí está la estación del tren nomás ¿por qué nomás de caminar? no, cabrón, acuente ya, vamos otra vez con el pantalón reto, amigo no se lo se ríe es la moda no, es la moda otra vez voy a andar así vamos a vestir a Diego ¿está la vestir a Diego? de pieza a cabeza de pieza a cabeza de pieza a cabeza está pasando por la parada ¿te gustando Cholo? ¿te gustando Cholo? ¿te gustando Cholo? está bonito amigo este pantalón es un pantalón beige pero si te gusta Cholo es un beige carbo ¿qué más pantalones? más pantalones porque se prega uno más pero ese no tienes ver celeste celeste clásico no tienes ¿qué tal es? ¿qué estás haciendo Pumping? ¿qué tal es el hombre? ¿cómo va a estar bajando en ese? si quieres hacer otra cosa en otro lado Cholo por bajar con tal para voltear y atrás está la talla pero eso es atrás más adelante volteate dentro volteate volteate dentro es un marrón duro esto ahí está el mejor probador del mundo increíble señores ahora me voy a tener que fue mío de acá mira ahí está está bien un poquito que está bien está bien está bien Cholo también para empezar ese pantalón short ese outfit estaba acá el primer jean que te pusiste combina con unas zapatillas blancas pero este de acá este outfit con un poquito negro una polerita se esconden así ahí está está bien hermano está bonito está bien queda ahí está ya está ya muy bien y estos son tuyos sumare cuatro pantalones cuatro pantalones el próximo video es con pinchu con pinchu si quieres te lo llevas no sé para qué lo usarías ya para trapeador para trapeador nomás ya pensé que era baño no sirve ya para trapeador nomás señor esto lo 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 amigo que? amigo hipócrita no hipócrita nomás 217 217 217 217 217 217 217 217 272 sweetheart a ver, a ver, ahora si, ahora estas gordos y lleguito a mi ya se volo, no hay botón que paso? no hay botón este esta muy bonito, pero a mi si me queda por tu jeans te va a quedar, por la comida con jeans a mi si me queda ahí esta, los uniformados darte la vuelta esta bien, esta bien para eso, si le queda bien esta bien, esta bien puesta en la tela, claro cuantos ensayo? cuantos calzoncillos usas de la semana? la verdad cuantos días los tienes usados? tengo, tengo 3 ah, te voy a comprar uno diario yo cambio nomas ya, chale, tranquilo disimula tu amargura la otra semana ya es contigo yo quería este modelo esta bonito y la otra semana ya venimos? esta bonita no? por la barriga porque le ancha la barriga le come ahí igual yo creo que está mejor y esto ya son 12 meses 10 polos hermano es una cachetada de pobreza tu modelo no quieres? es una especie de pollo este es de mujer este es de mujer esperamos que este video señor mira si este video no se monetiza no te compramos ropa señor ya saben tiene que hacerse viral señores por favor ya saben vean el video compartan compartan comenten comenten me gusta like pongan like y la campana una foto con dios 5 6 7 8 9 10 polacos parece que van a venderlo este es capaz ahora si cuantos años? 200 200 ahi esta la sugera esta leite correa 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 cancelado 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 acá sacan no no para abajo para abajo para abajo para abajo a ellos no les gusta ni que les miren nada trae la canaca trae la canaca trae la canaca cambiala ponte el pecho amigo no me lo hagas a tenerlo tapate el pecho el que quieres en si mira si asi tienes que estar en la voz cuantos están los coches amigo? una docena de medias una docena de calzoncillos esta esta bien que te voy a decir que talla es de calzoncillo? que talla de calzoncillo haces tu? talla L osea al mes un calzoncillo tienes que usarlo dos veces nada mas medias tambien dos veces por osea dos dias mas lo usas una media una media si porque al tercer dia huele pezuña huele perro asi como la de ahora que me has asfixiado un calzoncillo igualito dos dias por semana dos calzoncillos por semana no no como vas a usar dos calzoncillos? un calzoncillo diario si ya vas a usar un calzoncillo diario hoy te pones uno mañana otro pesado otro asi esta bien esta oscuro esta bien esta bien si a ver si quieres un calzoncillo jajajajaja que chicas hay hermano? una docena de medias muy bien la docena de calzoncillo cual es? la docena de calzoncillo cual es? es para mi muy bien muy bien hermano cuantas horas? 7 o 8 7 o 8 yo me pongo para mi nomas ya ponon a su madre quien es este señor? harto flow llevo sin destino hermano que tal el estilo ah? otra cosecha hermano me da gusto cholo asi es brother asi es brother cuanto marca tu casaca? cuanto te ha costado loco? cuantas manzanas has vendido? 400 manzanas brother que tal estilo? harto flow bro adiós